Continuamos con más información en el noticiero de Buenaventura, el informativo que todo el mundo ve. Mucha atención que hay preocupación por parte de la administración distrital debido a un posible desplazamiento que se pueda presentar desde el sector de San Juan debido a unos enfrentamientos que se registraron hace dos días. Las comunidades negras y los indígenas están atemorizados por la situación. Las comunidades indígenas y negras de Puerto Pizarro y Chachajo dicen tener miedo luego del sonido de una explosión ayer en la madrugada y combates entre la fuerza pública y la guerrilla. La madrugada a las cuatro y media escuchamos una bomba explotando, que en cabecera somos los vecinos que también las poblaciones como indígenas pueden agotar esta madrugada, pues la gente está inquieto y todo el Estado no se puede irse a la actividad de pesca donde estamos acostumbrados, pues tenemos un poco temorosos por este lado, sentimos como cofinados todo el día de hoy. Hasta que no lleguen la gente, la entidad que tienen que ver con nosotros. El enfrentamiento que hubo a eso de las cuatro y media de la mañana, la cual estaba la fuerza pública allí y pues sí, atemorizó mucho a la gente. La gente está a punto de desplazamiento de las comunidades, tanto cabecera como puerto pisario. En este momento estamos haciendo un llamado urgente a todas las entidades para que vayan a hacer una verificación de lo sucedido, para que así mismo puedan darle las respectivas ayudas humanitarias que se requieren. Hasta el momento no se conoce desplazamiento masivo luego de este episodio, pero no se descarta la salida de algunas familias hacia el casco urbano de Buenaventura. La Cámara de Comercio de Buenaventura en convenio con la Universidad San Buenaventura Cali tiene abiertas las inscripciones para el diplomado en marketing estratégico con énfasis en servicio al cliente. Duración 120 horas, con clases los sábados de 7 de la mañana a 3 de la tarde, sin viajar a otra ciudad. En la Cámara de Comercio de Buenaventura inicia en noviembre. Descuentos para afiliados. Más información llamando al teléfono 2423 623 extensión 34.